Good morning, good afternoon, good evening, how are you doing today? ¿Cómo están este día? Finalmente, gracias a Dios, podemos comunicarnos. Voy a explicarle a grosso modo, porque el tiempo es bien breve, cómo van a trabajar. Aquí tenemos de ejemplo la clase de sección D, pero va a ser la misma clase para todos. Pero obviamente cada uno va a ingresar a su sección. Cuando les envíen un código de una clase, ustedes van a hacer clic en el signo más y se van a ir a unir a clase. Crear no, porque crear solo es para profesores. Entonces, ustedes van a unir clases y digitan el código de la clase que le han enviado y ya van a estar matriculados en las otras clases de mate, lenguaje y así. Por algún momento, aquí está el ejemplo de inglés. Entonces, acá tenemos las novedades que van a hacer ustedes. Aquí están los anuncios, el tabón de anuncios. Aquí está el trabajo de clase, lo que van a hacer. Y acá están personas. Bueno, aquí están los compañeros que van a estar con ustedes trabajando también. Sí, entonces ahí tenemos más o menos, vemos, ahí están personas. Aquí están todos los compañeros que están matriculados. Abajo. Aquí va a tener un calendario. Aquí van a ver su trabajo, su avance. No me van a pedir notas. Aquí va a estar, solo hace clic. Ahí está el nombre. Y aquí están las novedades, fechas de entrega y todo. ¿Cuándo es? Y todo lo demás. Vamos a trabajar en el módulo 2. Primero, homework, tarea. Por favor, subí la guía de la lección 1, módulo 2, contestada correctamente a través de fotografías o un archivo. Entonces, ustedes, aquí está el criterio, lo que yo les voy a evaluar. Sí, tarea, todo, que todo esté completo, ordenado y limpio. Todo esté entregado a tiempo y todo sea justo en el momento. Timeline es, aquí ahora sí se ha contestado con coherencia, correctamente. Y que sea lo que uno les pide. Y workshop, el trabajo mostrado en sí. Y aquí están los puntos, 10, 8, 6 y necesita mejorar. Quiere decir que lo debería devolver a ingresar a subir la tarea. Entonces, ustedes se van a la tarea. Aquí está, módulo 2. Y tienen que ver así una asignación. Aquí está agregar o crear. Fíjense bien. Ustedes no es necesario que estén contestando así a mano, escribiendo y tomando fotos. También pueden crear desde la tarea. Pueden agregar un archivo de Drive, un enlace. Ya les voy a enviar un tutorial como usarlo. Con archivo, ya está guardado. Puede crear un documento de Word. Digamos que usted va a trabajar aquí en la tarea. Sin necesidad que imprima o esté copiando en el cuaderno. Entonces, usted le da crear. Ya va a traer su nombre. En la plataforma le pone nombre de una sola vez. Y usted aquí empieza a trabajar. Por ejemplo, usted puede poner question... Y usted responde, sí, eso les he pedido. Un ejemplo. Bueno. Y usted me va a entregar eso. Nada más le da la X. ¿Sí? Le da la X. Y ahí queda. Ya guardado. Si quieren, lo abrimos para que vean. Que ahí está, bien. Solo lo cierra con la X. Y cremos. Y le damos entregar, turning. Si usted lo tiene en español, yo lo tengo en inglés. Entregar. Y aquí para agregar más cosas. Ustedes que deben crear. Aquí mismo pueden trabajar ustedes en la plataforma de Classroom. No es necesario que se vayan a... Si quieren hacer una presentación con diapositivas. Ojas de cálculo. O hacer cuadros conceptuales. Aquí está para cuadros conceptuales. Esto es como Excel. Esto es presentaciones de PowerPoint. Y este es el que estoy usando. Vale. Entonces, ustedes le dan ahí. Y trabajan. Al final le dan entregar. Turning. Entregar. Y yo aquí les voy a hacer comentarios. Si hay comentarios, aquí les van a aparecer. Bien. Pero ahorita la tarea nos la vamos a entregar. Lo que tienen que hacer antes. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Dice que... Esta es la tarea. Aquí la van a subir ustedes la tarea. ¿Dónde va a estar la guía? Aquí dice Handout Lesson 1. Yo he dicho... Aquí está la guía. ¿Sí? Aquí está la guía. Hacemos clic en ella. No es lo que tengo problemas por el momento con la computadora. Ahí está. Indicaciones. Descargue la guía de estudio. Contéstenla correctamente. Suba la guía contestada a la tarea asignada a través de fotografías o un archivo. Como yo les expliqué. Vea el tutorial del tema. Aquí está el tema. Ya que no podemos estar ahí con ustedes. Hay un enlace a YouTube. Entonces, hacemos clic acá. Veamos. Tenemos que tener los problemas técnicos. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál es el tema? Comparación. Tienen que verlo. Vea el tutorial con el tema. Bueno. Aquí va a estar el material. Aquí van a estar las guías. En ese Handout, aquí van a estar las guías siempre. Hay que descargar las guías. ¿Dónde está? Aquí está la tarea. Mira. Hacemos clic en la tarea. Y aquí está el material. Bueno, perdón. Aquí está el material. No hay problema. No lo habíamos puesto. Aquí está. Hacemos clic en el material. Y esta es la guía. Aquí ustedes la pueden contestar. ¿Sí? Cuando ya esté contestada. Dice primera parte. Decida si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas. Aquí podemos poner a la parte verdadera o falsa. Dependiendo del diálogo. Hay que ordenar estas palabras para completar las oraciones. Aclaro y recuerdo que todas estas respuestas están en el módulo al final. Si ustedes lo entienden. Y estas oraciones tienen que formar oraciones para la redundancia. Usando este. Lo que hemos visto. Los compárate y superlate. Por eso tienen que ver el tutorial ustedes. Que está aquí el video. Esta es la clase. Aquí está la clase. Para que puedan hacer eso. Hay que formar oraciones. Y acá complete las oraciones llenando los espacios en blanco. ¿Sí? Y eso es lo que ustedes me van a. Aquí requerir acceso a editar. Pero si eso. Si lo quiere hacer así. Si no. Pues usted puede. También le voy a explicar cómo hacerlo. Ustedes pueden irse acá. Vamos a volver a abrir la guía. Ahí está. Ahí pueden trabajar ustedes. La guía está para trabajarla. La guía está para trabajarla. Y ustedes pueden contestarla ahí. No es necesario que la impriman. ¿Sí? Bueno. Cuando ya hayan terminado. Vamos a hacer una recapitulación. Rápidamente. Rápidamente. Para ir terminando. Acá van a tener. Fíjense bien. Aquí está la tarea. Aquí tienen que subir el archivo. Aquí está el material. Aquí está la guía. Que tienen que contestar. Y aquí está el video. Que tienen que ver. Sobre el tema. Y aquí hay dos preguntas. Que me tienen que contestar. Dice. Answer the question. When you're on. Responde a las preguntas. Con su propia información. ¿Quién es el más grande jugador de fútbol? Para usted. Bien. Pregunta. Ahí está. ¿Sí? Sería la pregunta número. Sería acá. Pregunta número uno. Acá. Y. Ahí está. Vamos a explicarle cómo responder. Bien. Aquí están las preguntas. Les decía yo. Problemas. Pero disculpen. Que tengo muchos problemas con la computadora. Necesito una nueva. La pregunta. Y aquí van a digitar la respuesta. Miren. Dice. ¿Quién es el más grande jugador de soccer player? Escriben el nombre. Un ejemplo. Ronaldo. Vasario. Ronaldo. Pongamos. Pongamos otro. Para que no se enojen. Mesa. Y le damos. Entrega. Confirmamos. Y no van a poder hacer ninguna. Evitar. Solo tienen una. 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 Oportunidad. Sí. Ya respondimos la pregunta 2. La pregunta. ¿Cuál es más difícil? ¿Inglés o matemática? Le damos la pregunta. La respondemos. En mi caso. Yo voy a poner. Más. Bueno. Para mí va. Le damos a entregar. Confirmamos entregar. Y ya hizo todo. Entonces. Volviendo a repetir. Por tercera vez. Aquí van a tener. La. 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 ¿Cómo sería? La. Lo vamos aquí para ordenarlo mejor. Sería la tarea. Aquí tienen que subir la guía. Aquí está la guía. Que tienen que entregar. ¿A dónde la van a entregar? Aquí en tarea. Y estas son las dos preguntas que tienen que contestar. Todas las actividades tienen un valor de 60%. El examen va a tener un valor de 40%. Si solo esta guía contestada. Pues esta guía va a valer el módulo 2. Y el examen que he dejado va a valer 40%. El examen obviamente ahorita no estaba. Pues para una semana van a tener para entregarle. Aquí en las novedades. Aquí les va a aparecer también. En el inicio. Como es todo. Aquí dice. Aquí está la guía. La agenda. Aquí está la tarea. Y aquí están las preguntas. Bien. Eso es todo. Bendiciones. Dios les bendiga.